Con las personas que comparto en este día, es un hombre de bien, es un caballero en todo el sentido de la palabra, es médico de profesión de toda una vida y también es político. Ha sido diputado y senador de esta provincia de la Alta Gracia. Me refiero al doctor Ramón Ricardo Sánchez. Gracias doctor, gracias por recibirnos aquí en su hogar. Un saludo para ti Julio y mucho gusto en saludarte y abrazarte y agradecerte la oportunidad que me da de comunicarme con la comunidad altagraciana a través de tu programa. Doctor, en la República Dominicana hablamos hoy que en el último trimestre más de 70 infantes, o sea, recién nacido de 0 días a 28 y en las primeras cuatro semanas han perdido la vida como conocedor de la medicina. ¿Qué opinión le merece? Mira, eso es una barbaridad, esa es la palabra sencilla que uno puede decir. Y uno tiene que analizar y pensar que caiga quien caiga, en ese sentido ha habido descuido. Ha habido descuido y yo pienso que el sistema de salud nosotros tenemos que aprender a revisarlo. Aprender a revisarlo no con una medida sencilla de sustituir un director de un hospital. Ese no es el problema. El problema es que un director del hospital, un médico, primero es médico, ¿no? Y si hace medicina es porque tiene vocación de servicio. Y si tiene vocación de servicio, le gustaría resolver esos problemas y que no le pasaran esos casos. De la misma manera que un perinatólogo, un perinatólogo es un especialista en niños, que lo que brega y lucha es contra las enfermedades y no enfermedades de los niños recién nacidos. Entonces, también los pediatras generalmente son médicos con un concepto muy elevado, lo que es la atención primaria, la atención a los niños, revisarlo, ver las enfermedades. Pero yo lo que pienso es que la falta de recursos en la medicina está ocasionando muchos problemas. Y esos problemas no se resuelven con una sustitución ni de un médico director ni de un médico neonatólogo. Yo pienso que hay que hacer una revisión profunda en el sistema y que lo que tenemos que hacer es invertir los recursos necesarios en el sistema de salud. Porque no solamente es el problema, lamentablemente. A veces resulta que yo como cirujano, como médico, que tengo que luchar con enfermedades muy graves, gente que necesita realmente atenciones muy delicadas, que necesitan una unidad de cuidado intensivo. Y he pasado, he pasado en China, se puede decir, porque tú tienes que hacer malabares para tú conseguir una cama, una unidad de cuidado intensivo de un paciente que lo necesita. Yo pienso que todavía nosotros estamos ahí en la edad de piedra. Yo pienso que los gobiernos, yo no voy a decir que solamente es este gobierno, los gobiernos, comenzando desde los gobiernos de mi partido, el doctor Joaquín Balaguer, que en esa época los recursos eran más precarios, pero existía quizás unas muy buenas intenciones de resolver los problemas de salud. Y había gente con una capacidad y un carisma especial que hacían de tripa corazón y eran capaces de decirle al presidente de la República, mire, aquí hay un problema que hay que resolver. Yo te digo, por propia experiencia, porque yo participé como director de hospitales en La Romana, en un gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, siendo presidente de Salvador Jorge Blanco. Y ahí tuve la oportunidad de luchar y batallar y decirle muchas cosas a muchos ministros que no querían entender cuál era el problema. Y cuando los ministros y los que manejan la salud no quieren entender cuál es el problema, todas las cosas se ponen difíciles. En la época de Balaguer tuve la oportunidad de dirigir el hospital nuestro, de aquí de la provincia de la Altagracia, que era un hospitalito, que trabajábamos con el corazón en la mano, se puede decir. Sí, porque había enfermeras muy dispuestas a trabajar y hacer todos los trabajos que tenían que hacer. Había médicos muy dispuestos a trabajar y hacer todo lo que teníamos que hacer. Hacíamos muchos procedimientos quirúrgicos y en esa oportunidad el único que hacía esos procedimientos quirúrgicos era yo. Y sin embargo, esa mortalidad no existía tan alta en esos momentos. Entonces yo creo que lo que ha hecho, como tenemos un déficit, un déficit definitivamente en la inversión de salud. Entonces, si no enfocamos ese problema desde un punto de vista real, desde un punto de vista médico, desde un punto de vista humano, nosotros no estamos haciendo absolutamente nada. No se puede politizar la medicina. La medicina no es un área que tú puedes decir que por política que tú vas a poner uno, no, no. Usted tiene que poner gente en salud, que sean capaces, primero que sean capaces, que tengan sentimientos humanos y que sean capaces de decirle al presidente de turno y a su ministro de turno cuáles son los problemas que está pasando su hospital como médico, como director y decirle que esto hay que resolverlo. Porque si no se actúa de una manera con responsabilidad, vamos a seguir teniendo esas crisis que son demasiado lamentables. Porque la mortalidad infantil nos deja mucho que desear. Porque la mortalidad infantil, cuando está tan elevada así el índice de vida, se va al fondo realmente. Se desbarata realmente lo que es el sistema de salud. De manera internacional vamos a tener un concepto a nivel de organización mundial de la salud, de la organización panamericana de salud, donde aquí estamos realmente demasiado atrasados, que no estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer. Sí, doctor. Cambiando de tema, ya estamos a un tercio de año, pasamos los primeros cuatro meses prácticamente. El año que viene hay que elegir nuevas autoridades municipales y distritales. ¿Cómo ve el panorama político, doctor, en Higüeya, sabiendo que usted es una persona muy ligada a don Amable Aristicastri, por lo tanto entendemos que está apoyando a su hija Karen Aristicastri? Bueno, mira, ese es un tema emocionante, porque tú sabes que yo tuve mucho tiempo junto con Amable, y para mí Amable fue un ejemplo de persona que se dedicaba y se desvivía por resolverle los problemas a la gente, porque tuve la experiencia con él, de que me llamaba no solamente de Higüeya, me llamaba de cualquier sitio donde él estaba, que consideraba que necesitaba la ayuda, un paciente, un enfermo, un necesitado, y me llamaba para pedirme una orientación, un consejo, y cuando yo podía resolverlo, lo resolvía sin pensar en otra cosa. Y cuando no podía resolverlo, le decía, mira, a ese paciente hay que llevarlo a tal sitio, o hay que buscarle este tipo de medicamento en tal sitio. Y él hacía lo posible y lo imposible, se puede decir, por resolver esos problemas. Eso fue lo que Amable me brindó, me enseñó, me demostró que él era, y eso hizo que yo estuviera siempre en mi lado de él, porque su parte humana era demasiado profunda. Era un hombre con un concepto tan extraordinario de lo que era la vida, de lo que era la enfermedad, de lo que eran las necesidades, que realmente era digno de admiración de parte mía. Entonces, ¿qué resulta? Ahora su hija ha hecho un compromiso de hacer más o menos lo que él entendía que debía de hacer. Ha tomado una responsabilidad de que va a hacer las cosas como debe ser, y yo voy a estar pendiente de que para ayudarla y para fiscalizarla y decirle cómo era la cosa que se hacía a su padre. Y yo pienso que nunca en la vida ella le va a fallar, ni a su papá ni a mí, porque yo me siento realmente muy comprometido con ese aval histórico, esa faja histórica que tenía Amable de resolver los problemas. Y eso fue lo que le enseñó a su hija. Por tanto, ella tuvo la oportunidad de hacer bastantes cosas con él y junto con él. Y yo tuve la oportunidad de verla, lucharla y chequearla y revisarla, a ver lo que él hacía con su hija para que las cosas funcionaran bien. Entonces, yo me siento comprometido también con este trabajo que Karina tiene que hacer aquí en la provincia de la Altagracia, aquí en el municipio de Higüey, para que las cosas funcionen bien, para que las cosas tengan que funcionar como deben funcionar y que volvamos a rescatar lo que es el ser humano, la humanidad, el cariño, las necesidades. Y ya Karina me lo ha demostrado en varias oportunidades, que me llama de la misma manera, que tenemos que resolver un problema, que tenemos que ayudarle a un paciente, y le estamos buscando la vuelta en ese sentido, y vamos a seguirle buscando la vuelta. Entonces, yo lo que espero realmente es que en nuestro municipio de Higüey, la gente de Amable, los amigos de Amable, toda esa gran cantidad de amigos que tenía Amable, esos viejitos, esos robles viejos que nosotros teníamos, que eran tan amigos, que sabían cómo era Amable, que lo querían muchísimo, porque yo tengo conceptos y tengo el historial en mis manos prácticamente, para decirle a todo el mundo cómo Amable quería a cada uno de esos personajes. Por ejemplo, una obra que todavía no se ha dicho suficiente, tú sabes que a los alcaldes se les consiguió una pensión, ¿verdad? Todos los alcaldes prácticamente de nuestra provincia, unos viejitos, que pasaron su vida entera corriendo, luchando, tratando de hacer las cosas bien, al lado de Amable, a esa gente se les consiguió una pensión con este gobierno. Y esa pensión, esa pensión, nosotros que sabemos lo que vale eso para una gente, y que sabemos la necesidad que tienen esos viejitos, y que la mayoría son gente mayores, que nunca fueron capaces de cometer ningún acto de corrupción, que son gente que realmente se merece que los gobiernos, los gobiernos le brinden su atención, porque ya no tienen muchas veces ni con qué comer. Oye, una pensión de esa característica, eso fue el último golpe que me dio Amable, para hacerme sentir más amigo de él, con más cariño, con más esfuerzo, para hacer lo que él hizo en ese aspecto, para continuar haciendo y aportando el granito de arena que cada uno de nosotros podemos hacer. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias a ti, para mí un placer realmente, y vamos a esperar que pase ahora con estas elecciones. Nosotros pensamos que el pueblo realmente está demostrando, porque yo estoy viendo y observando, hacen encuestas, la gente que hablo, todo el mundo está queriendo recordar a Amable, dándole un voto de confianza a su hija Karina. Entonces, por eso vamos a luchar, hombro con hombro con ella, para que las cosas funcionen como nosotros queremos que funcionen, y como Amable quería que funcionara. Muchas gracias. A la orden.